En el mundo, yo considero que un intelectual ha por primera taza de servir al desarrollo del país y, por consecuencia, de se meter a la disposición del gobierno y del partido y de ser profesor, incluso si la revista, de escribir, etc. Los niños crecían y se hacían mayores, pero mientras esto pasaba, la huella del tiempo en mi imagen se había congelado. La desincronía de mi propia imagen y mi propio tiempo me había llevado a comprender que había, pese a todo, un pasado, un presente y un futuro. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes, Din, que escuchas. Una vez más tenemos el honor de estar con todos ustedes repartiendo un poco de humor y cultura. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con una pintora extremadamente buenísima. La verdad es que a mí me encantó su obra desde que la vi y, pues, le damos las gracias por acompañarnos. Natalia, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. También nos está acompañando Jonathan, que es nuestro compañero de Vinca y que es el experto en arte. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes y de poder platicar un rato con una pintora tan talentosa como Natalia. Natalia, cuéntanos, ¿de dónde eres? Pues yo soy de Albacete, que es una ciudad de provincias del interior de España. Tengo unos 160.000 habitantes y nada, ya nací y viví, pues, hasta que tuve 18 años y ya me vine a Valencia, que es donde vivo. Me vine a estudiar Bellas Artes y ya me quedé. Ya llevo, pues, muchísimos años. Perfecto. Cuéntanos un poquito de tu currículum. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Pues nada, me matriculé en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Hay que decir que yo empecé la carrera en 2003 y luego sí que he estado con muchas idas y venidas y probando otras cosas. Estuve también un par de años en filología hispánica y, bueno, y trabajando y de todo. Y nada, acabar, acabar, acabé ahora hace tres o cuatro años. ¿En este momento qué andas haciendo? Pues ahora mismo lo que estoy haciendo en pintura, sobre todo, es experimentar un poco porque he estado mucho tiempo, creo que trabajando de una manera más clásica, que a mí me encanta la pintura tradicional, pero ya veía que igual se estaba quedando demasiado ahí. Entonces, ahora, pues, estoy probando cosas nuevas, no sé, iluminación, otras perspectivas y de ahí, pues, a ver si le puedo ir dando también otro contenido. ¿Sobre qué es tu exposición? Pues es una exposición colectiva y realmente llevaré algunos trabajos de los últimos que he hecho últimamente, que son cinco retratos. ¿Vale? Y será en una galería virtual, luego ya os diré cuál es la galería blanco y con otros artistas, con Press Love, con Marco. Bueno, ya os sigue diciendo, aún queda. Natalia, me llama mucho la atención de tu pintura y lo que nos mencionas, que tu técnica es pintura figurativa, es una pintura figurativa, digamos que antes estaba más enfocada en lo tradicional. ¿Por qué decidiste voltear un poco más hacia la pintura contemporánea? Y ahorita creo que en España hay grandes pintores contemporáneos figurativos. Tú también participaste en una exposición en uno de los museos más importantes, yo creo que hoy en día, acerca de la pintura figurativa, que es el MEAM. Platícanos un poco cómo fue tu experiencia primero de exponer en el MEAM y por qué decidiste dar este cambio hacia una pintura figurativa. Pues mirad, lo del MEAM, la exposición es que no se ha hecho, pero creo que sí que se va a hacer, ¿vale? Porque estaba programada para, me parece que era finales de junio y con todo lo del COVID, pues bueno, primero la pospusieron, luego la suspendieron y nada, la verdad es que me hubiera hecho mucha ilusión verlo. Luego, el cuadro que envié, la verdad es que sí que va más, no solo con la línea que tenía antes, que era más clásica, sino con un poco lo que se suele mostrar ahí. Es más realista, es más fiel a la referencia, no sé si decir que es un trabajo más fino, no lo sé. Pero bueno, sí que ya le intenté aportar ahí algo, no sé, más contemporáneo. Era un cuadro de mi hijo en la peluquería y nada, hay que aprovechar ese momento como más cotidiano, que a lo mejor no es en el que uno elige para hacer un retrato clásico, con la bata violeta encima, el dibujo del gatito que traía. Quería un poco dar un giro, no sé, contar otras cosas. Claro, pero justamente creo que en este cuadro asumes el reto de una figuración, de una técnica portentosa, pero justo desde lo contemporáneo, el hecho de que incorpores el cartoon en la bata de este niño, lo vuelve como una escena muy contemporánea y es al mismo tiempo de un gran clasicismo. O sea, ¿cuáles han sido tus referentes? Sabemos que la Escuela de Pintura Española es extraordinaria. Digamos, en tu formación, ¿cuáles fueron los pintores que a ti te interesaron para empezar a pintar y para entender la pintura, entender tu mancha, no sé? Pues la verdad es que los clásicos de siempre, que por lo menos decimos casi todos, creo, aquí. Pues me gustaba muchísimo Velázquez, Goya, Mariano Fortun. La verdad es que cuando estuve en Bellas Artes, eso me abrió bastante a otros pintores. Por ejemplo, empezamos copiando cuadros de Lucien Freud y ahí ya vi como otra manera de hacer figuración. ¿Sabes? Y me gustó mucho. Últimamente no lo conocía, soy una ignorante, pero me he flipado muchísimo con Antonio Mancini. Y quizá porque también lo veo más en la línea de la pintura del Entresiglos, que también me gusta mucho. Joaquín Sorolla o Ignacio Pinazo, que es un pintor valenciano, que es mi pintor favorito. Y esos tres sí que tienen un componente que, aunque es figuración y es realismo, es más expresivo, más matérico. Claro, porque Mancini tiene esta onda exacto matérica, que también la veo muy incorporada, de hecho, en tu pintura. Pero también me llama mucho la atención que dentro de tu paleta tienes una predilección por el color rojo. ¿Por qué? Porque has decidido incorporar precisamente este color. ¿Tiene algún significado para ti dentro de tu pintura? Bueno, la verdad es que me lo ha preguntado muchísima gente y mi conclusión es que es porque me gusta. Me gusta mucho, me parece un color muy potente. Y luego sí que me he dado cuenta de que percibo menos los azules que los tonos cálidos. Así que no sé si a lo mejor puedo tener también esa tendencia. Pero son bellísimas tus pinturas. ¿Cuánto tiempo te demora terminar una? Pues mira, esto es otra cosa que también me preguntan mogollón. La verdad es que lo del tiempo es bastante relativo. Yo muchas veces no sé ni qué decir. A ver, hay veces que puedo hacer algo en una hora, hora y media, dos horas y darlo por acabado. Bueno, también el concepto de acabado es, se puede hablar mucho de ello, ¿vale? Pero dejarlo ahí y decir hasta aquí. En este punto ya hay que dejarlo y está bien. Y sin embargo otras veces es que me puedo tirar semanas y semanas, ¿eh? Entonces es muy, muy variable. Ese cuadro, por ejemplo, del niño lo hice en tres o cuatro sesiones en unos tres días. ¿Cuál crees que es tú, David? ¿Cuál crees que es tu obra maestra? A mí me gusta mucho, aunque me genera también desencuentros conmigo misma, uno que hay rojo precisamente de mi hijo, que es bastante grande. Y a nivel de retrato, que creo que hay alguna ampliación, también es uno de los que más me gustan. A varios, al del meable tengo bastante cariño. Y luego a alguno que tengo pequeñito por ahí de mi hijo, también que estoy satisfecha. Pero es que yo sufro de insatisfacción crónica. Puedo decir a algunos que creo que me han salido mejor o peor o que me gustan más o menos, pero a todos les veo algo que cambiaría o que... De hecho, no tengo ningún cuadro mío colgado en mi casa. Porque... No, no, es muy fuerte, pero no hay ningún cuadro mío colgado. Porque si no sé qué de verlo, empezaría a dudar, a replantearme si hay cosas que tengo que cambiar, si no, y ya te digo, mejor no. Los tengo aquí en el taller y ya está. Porque si no, tiendo mucho a la duda. Me gustaría preguntarte un poco, Natalia, cómo ha sido recibida tu pintura, digamos, del público, cómo te va en redes. Que creo que esa es una gran preocupación para muchos artistas que están empezando, el número de seguidores, todas estas cuestiones, ¿no? Y por otro lado, cómo también te recibe el círculo artístico de España. Pues, a ver, el tema del Instagram, la verdad es que estoy muy contenta, mucho. Empecé a subir cosas, creo que ya va a hacer eso, pues dos años, cuando volví a pintar. Y era la primera vez que yo enseñaba, no sé si decirlo al mundo o cómo, o en público las cosas que hacía. Más allá, pues yo que sé, de mi familia, amigos, alguna historia de Bellas Artes de aquí. Y luego, pues, lo de que nos preocupa y tal. Hombre, yo creo que sí, porque a mí, por ejemplo, la mayoría del trabajo me sale de ahí. Desde los alumnos a los encargos. Entonces, pues sí, hay que mantenerlo, hay que dedicarle unas horas. Pero bueno, es algo que me ha llenado mucho, porque he sentido muchísimo, muchísimo cariño de la gente. Eso me ha dado muchos ánimos, muchas ganas de seguir pintando, de seguir intentándolo, de mejorar. Y eso, la verdad, es que estupendo, estupendo. Ahorita que nos comentas, por lo regular te piden encargos de niños. Creo que tocas un tema muy importante, porque me gustaría que nos hablaras justo cómo reaccionas tú frente al tema del infante. Y justamente si fue raíz de que no tenías... Sí, pero ¿cómo me has dicho el tema de la maternidad o el tema de...? De el infante en general, de los niños. Pues a ver, yo lo de los niños sí que es verdad que empecé un poco porque eran mis modelos y luego aparte porque tengo un grupo de amigas mamis, que nuestros hijos nacieron todos el mismo mes y por ahí vamos compartiendo fotos y tal. O sea, que entre mis hijos y los hijos de ella llenamos el puerto. Y he estado pintando a muchos y en un principio era eso. Pero luego me di cuenta de que también es importante hablar de la infancia. Que, por ejemplo, en el mundo del retrato hay, yo que sé, hay como prototipos. Hay muchos retratos de viejos, de doncellas virginales y entonces el tema de los niños siempre parece que es como algo menor. ¿Sabes? Y además, en general, en general, en la sociedad de hoy en día, muchas veces te das cuenta de que los tienen como si fueran ciudadanos de segunda o algo. Con todo lo del COVID y eso, yo por lo menos aquí en España sí que lo he visto. Yo no sé, las terrazas de los bares abiertas, los parques cerrados. No, me gustaría pasar al tema de tu autobiografía que tienes como cortometraje. Cuéntanos acerca del proceso. ¿En qué momento te das cuenta que lo tienes que hacer? Pues mira, yo me estoy dando cuenta ahora, hablando con vosotros, que toda mi vida son circunstancias y casualidades. Porque lo hice, bueno, yo os conté que yo en Bellas Artes tenía muchas idas y venidas, en parte por lo del trastorno bipolar, porque ahora llevo ya muchísimos años bien, pero bueno, yo no tenía estabilidad ninguna. Pasaba muchísimas depresiones, otras veces pues que estaba tan animada que tomaba decisiones que no debía. Entonces, claro, con todo eso, la vida laboral y académica se resiente. Y dije, voy a acabar la carrera, voy a cerrar un poco ese capítulo, aunque sea solo por quitarme la espinita y sacar el título y tal. Pero claro, como después de tantos años el expediente era tan malo, pues cuando fui a matricularme de asignaturas de tintura, que era lo que yo quería, no había ni una, ni una. Y me tocó hacer pues lo que quedaba, que eran asignaturas de audiovisuales. Así que nada, yo entré ahí en las agonías de la muerte, porque es que yo con los ordenadores, con las máquinas en general, con todo, es que no puedo. Pues yo sí, además, se rompen solas, es que allá por donde voy... Se rompen solas. Y claro, yo estaba ahí súper angustiada de, madre mía, ¿qué voy a hacer aquí y tal? Pero bueno, la profesora que me tocó en la asignatura que se llamaba Documentales de Creación, que es pues como de cine de no ficción, me animó mucho y me dijo, venga, que no es tan difícil. Entonces me empezaron a enseñar entre ella y los compañeros a editar en Premiere y me dijeron, bueno, pues intenta si no hacerlo con fotos, lo que sea, porque todo el documental está hecho con imágenes de archivo, yo no grabé nada. Claro, sí, lo anoté bastante. Incluso me recuerdo un poco a la película de la JT, no sé si la has visto. Lui no sé jamás si él se dirige ver él, si él es dirigé, si él avance o si él rey. Es una de las referencias, muy bien, muy bien, lo he visto. Lo he visto, cuando la vi, dije, pero aparte está bien lograda, o sea, es una JT bien lograda. Pues ya tengo, fue una referencia porque claro, nos pusieron varias pelis, pues para que conociésemos el género y tal, en la asignatura, o sea, el propósito final era hacer un documental nuestro, cada uno el suyo. Y nada, luego había otros referentes, Elena de Petra Costa. Mapa de Sininiani, el Novadis Business de Alan Berliner, y bueno, fueron los referentes y tal, y sí, fue por ahí. Entonces, nada, al principio lo que trataba era, con mi experiencia pasada, que bueno, hacerlo fue bastante catártico, pues unir un poco, no sé, el medio con el contenido. Sí, a mí me parece también, cuando terminé de verlo, quedé en shock, y me pareció que lo hiciste como a manera de catarsis. Creo que fue una excelente terapia para ti, no sé cómo lo tomaste tú. Pues muy bien, a ver, la verdad es que había momentos en los cuales se me removía todo, porque piensa que yo ahí aún no había recuperado toda la memoria. Entonces, el volver hacia atrás para poder hacerlo, también me supuso recordar cosas que había olvidado, revivirlo todo un poco, pero claro, no sé, sí que fue una catarsis, y además creo que podría ayudar a otra gente. ¿Sabes? Cuando lo presenté en la clase, el primer boceto que era, porque luego lo tuve que acabar y retocar más, la gente lo vio y claro, se quedaron así un poco en shock, porque no se lo esperaban, o sea, la historia es que es peculiar, ¿no? Entonces me di cuenta de que es necesario también hablar de estas cosas, que a veces la gente creo que se lo tiene como callado, o por vergüenza, o por lo que sea, o porque existe un estigma social, o porque parece que siempre tenemos que estar felices, que sufrir está mal, o que no sé. Entonces, a mí me ayudó, pero creo que también podría ayudar a más gente. ¿Has pensado en que pintas para no olvidar? Pues puede ser, la verdad es que ahora mismo creo que pinto porque es lo que me hace feliz. Después de rayarme la cabeza 20.000 veces en mi vida, intentando ver los motivos por los que tinto, por los que escribo, por los que todo eso, he vuelto a la sencillez, de decir, esto me hace feliz. Oye, para finalizar, y ya yendo como a la ronda final de preguntas, me gustaría saber qué tan difícil es el artista en España. ¿Difícil? Bueno, a ver, yo es que soy muy positiva. Esta es la hora, esta es la hora triste, es muy difícil en todo el mundo, y hemos analizado las particularidades que existen en México, las particularidades que existen en Colombia, y en algunos otros países de Latinoamérica, pero vayamos con un país europeo, España. ¿Cómo es ser artista en España? Sin embargo, yo creo, me da a mí la sensación, de que sí que podemos tener más trabajo, ¿vale? Pues recibimos más encargos, vendemos más obras. En Instagram creo que se mueve bastante bien porque es algo como más popular, ¿sabes? Que la gente comprende. A nivel de docencia creo que funciona muy bien. Los workshops, por ejemplo, se suelen llenar. La gente siempre tiene ganas de aprender a pintar o mejorar o lo que sea. Entonces, por ahí, aunque no sea produciendo obra propia, que de eso yo creo que viven cuatro en todo el mundo, sí que hay posibilidades de vivir de ello, al menos relacionado con la pintura. Bueno, un tema que se nos está saliendo ahí del tintero es tu dibujo. O sea, me llaman mucho la atención los sketchbooks que tienes. Bueno, a mí me encanta el dibujo, creo que es de las cosas que más disfruto hacer. Pero sin duda me llama mucho la atención cómo se relaciona tu dibujo con tu pintura. Pues la verdad es que dibujo de vez en cuando. Pero es lo que más he hecho en la vida. O sea, a nivel de aprendizaje, yo sobre todo he dibujado. Y lo disfruto, pero parece que ahora me tira más la pintura, aunque tampoco hay un límite, claro. Sabes entre lo que es dibujo y lo que es pintura. Y en cierta forma me parece que aunque sí tengan algún punto en común, dibujo diferente de cómo pinto o no lo sé. Por favor, dibuja, porque los que somos seguidores de tu trabajo nos encanta ver no nada más tu pintura, sino también tu dibujo. Gracias, gracias. Estamos súper, súper, súper agradecidos que nos hayas tomado en cuenta para tener esta conversación, que la verdad fue gratificante. Y este, pues bueno, muchas gracias a todos por llegar a este punto del podcast. Les agradecemos mucho su comprensión y pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Les deseo unas felices fiestas y pues... Nada, todo bien. Ha sido un placer poder hablar con vosotros y muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta. También les vamos a dejar en el enlace de abajo las redes sociales de Natalia para que la sigan y que vean su obra. Muchas gracias a todos. Yo soy Zeta, también estuvo con nosotros Jonathan y Natalia.